¡ Fortnite! ¡ Beginning! ¡Vamos a米arlos, eh! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Der Name ¡Con la pared, con la pared, con la pared! ¡Ahí va, ahí va! que le pasas, que le superas fácil, fácil, fácil está bien, está bien ahí va ahí va ahí va ahí uno vale, vale, abre la izquierda que mala venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga sal, 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 sal ya está, ya está estoy en medio, estoy en medio vamos, que te vas que te vas va a pedir pelas toma, anda está solo, céntrasela vamos mira que bonito que bonito que bonito que bonito venga que bonito venga venga, venga venga, venga, venga hay que salir rápido salir rápido que bonito si señor que grande gran jugada muy buena ábrete la pared a la pared muy bien vamos por favor casi venga, venga, venga venga, venga venga venga, venga abridos, abridos abridos, abridos abridos, abridos ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo, por todo! ¡Suelta esta sola, agárrales! ¡Hay que pasarla antes! ¡Buenas! ¡Muy buenas! ¡Qué grande! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Sube, sube! ¡Buen pase, buen pase! ¡Fácil, fácil! ¡Chuta! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pero muévete, hombre! ¡Muévete! ¡Ya estoy abierta! ¡Ya está, ya está! ¡Que mal! ¡Vale, vale! ¡Ven recuperado! ¡Sin perdón! ¡Sin perdón! ¡Venga, llegó! ¡Quién más, ¿quién más? ¡Gol! ¡Qué mal! y vamos a tocar luego luego suéltala buenísima ¡Buenas, buenas!